...y no voy a hacer una evacuación hasta que haya concluido el sistema. Siguiendo en todo momento, las instrucciones del personal presenciales, siempre en el lugar de la vida, con la ruta de evacuación y la salida de emergencia de la cercana, trasladándose al río del mundo que está en el camino de este mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.